Esto suena clásico, pero con el sonido de hoy, ¿no? Más cortito. Como dicen en Venezuela, suena gold. Escuchemos un poquito esto. A ver. Dale volumen a eso. Una cena en el mismo lugar, una cena sin ordenar, estoy nervioso. Y no puedo disimular, se me gusta el lavado. Ay, me acuerdo. ¿Dónde grabaste? ¿Dónde mezclaste? ¿Dónde te puse con esta locura de bajo el brazo? Esto lo produjimos parte en Colombia, Estados Unidos. Esto lo hicimos en Miami con Dante Vargas y Ramón Benítez. Y los nueve temas después de que lo produjimos, nos fuimos a Puerto Rico. Lo hizo Vinny Urrutia, el masterizaje, la mezcla. Vinny ha sido reconocido por uno de los grandes productores. El pilar del sonido de Frankie Ruiz, ¿no? Sí, Frankie Ruiz y Santiago, la época de Bebu. De Vinny Urrutia. Y ahí hicimos buena fortuna con mi nuevo disco, lo mezclamos. Hicimos una nueva versión de Al Rojo Vivo. Hay lugares donde la gente quiere la canción, pero como no estaba, ya lo tenemos en producto físico, digital. Ya está en las plataformas digitales, el que quiera tener por iTunes, Spotify, Deezer, qué sé yo. Pero ahí tienen Al Rojo Vivo fresquito y con una esencia y un sonido muy renovado. ¿Y por qué? ¿Qué hiciste volver a grabar particularmente esas dos canciones, Al Rojo Vivo y tú y yo? ¿Cómo volver a traer esa...? Sí, y que son temas que en la salsa, gracias a Dios los éxitos se mantienen vigentes. Por ejemplo, una aventura lo grabé hace 27 años y suena impresionantemente. Al Rojo Vivo es un tema que hace parte de la memoria musical de la gente y los di yo, y siempre me hablaban de Al Rojo Vivo y dije, vamos a grabarla. ¿Cómo la ni vamos a hacerla? Las discotecas, eso suena sabroso. Suena rico, ¿no? Sí, suena bien. Para bailar una baldosa. Toma tu baldosa y fregate, vos verás. Arrima a la mulata para dejar un rincón y apretala. Una de las canciones mejor escritas para mí del maestro Jairo de esa época de Nietzsche es Busca por Dentro. Un tema. Porque describe una debilidad. El compositor acepta su debilidad, su humanidad. Y empieza a decir una cantidad de frases como, no sé, no sé. Bus, no sé decir te quiero, pero me entrego. Pocas palabras al hablar, pero sincero. De pronto un poco tosco, pero acaricio. Y quererte a ti así, ese es mi vicio. Busca por dentro. Un beso y un abrazo exacto en el momento. Que me lo pidas, que me lo pidas. Busca por dentro, amor. Que hay una fuente inagotable de agua fresca. Y una llama que no dejo nunca que se apague. Y un corazón lleno de amor que me equipaje. Busca por dentro, amor. Y llega como yo el total convencimiento. Escampa tus dudas en mis adentros. Que de ternura estoy hecho por dentro. Buenito. Esto es lo que llaman el que es el ompló. Ay, Dios mío. Esto es un ompló. Esto es un ompló. Esto es un ompló. Un ompló. Llegaste a Cali, bogotano, flaquito, medio así, medio. Todos mulatos allá. ¿Ves vos qué? Frágil. Y los mulatos allá, ¿y este dónde vino? ¿Dónde viene este? ¿Usted qué lo que va a hacer aquí? Trajeron un chavo, un guayaquil, lo que vemos de Sancocho. Uy, algún momento. Pero yo iba a decir cilantro. Ah, voy a decir cilantro ahí abajo. Mira, mira esto. Me lo veo ahí llegó. Oiga, Javier Vázquez, mira. Un caballo ahí. Claro, el negro Javier Vázquez, sin sentimiento. Entrega a mi hijo y yo. Willy García, ¿qué le puedo decir? Gotas de lluvia. Eres Carlos Guerrero, que también cantó con nosotros. El maestro, obviamente. Va al descanso y este servidor ahí por la punta. El rolito. Llegó bajo perfil, se fue metiendo. Ahí va a Rolandia. Ahí llegó a Rolandia. Mira, mira. Mira, la diferencia, ¿no? La melanina. Como dicen los paisanos, hay mucha diferencia. Es mucha la diferencia. Y el maestro Jairo ni te preguntó, ni te hizo un análisis de los tonos. Te dijo, una aventura, esto va por do mayor y te exigió cantar en ese tono alto que tanto te lo hice. Mira, venía Tito Gómez, deja uno, te decía, no deja un hueco en un boquete. Y entonces el maestro Jairo, cuando llega a Nueva York, me cita en la quinta, en la calle Quinta con 39, 49, donde quedaba el estudio de Nietzsche. Y cuando yo llego, él estaba siempre trabajando detrás de su consola. Siempre, siempre. Recuerdo a Jairo ese ahí sentado. Era su sitio, ¿no? Era su trono, su trono perillando ahí, poniendo, ideando, visualizando, porque él la tenía clara. Él tenía un sonido en su cabeza que es el que perdura, que el mundo baila. Su música es vigente y me recibe muy amable. Ve, Carly, ¿cómo te fue? Y yo, bien, maestro, bien, gracias. Y él era muy observado, que estaba mirándolo a uno así. Y uno que... Y me dice, bueno, vamos a grabar el disco nuevo, se llama Cielo de Tambores. Ay, no, tremendo. Entonces, llegó ahí el viejo, lo único... El viejo lo digo por cariño. Sí, con respeto. Sí, lo decíamos, el maestro llega y me da tres hojas. Una decía, una aventura, la segunda busca por dentro y la tercera hoja decía, se pareció tanto a ti. Búscame esa, DJ Ozzy, se pareció tanto a ti, por favor. Ozzy DJ. Sí, DJ Ozzy. Programa. Es Ozzy Osbourne. Oiga, el man que tiene una camiseta, ¿qué equipo? No, ese es que nadie es perfecto. Ay, no. No, pues no vamos a decir para no ganar. Deja eso gusto, Ozzy. A ver, lo ve. DJ Ozzy. Se puso más serio. Y mira, y se vino de azul. Él le tiene fe a la institución, le tiene fe, hombre. Dejémoslo, dejémoslo. Escucha esto. Y entonces, te dijo todo por do mayor, todo arriba, todo alto, todo exigiendo todo ese timbre, ¿no? Él no me registró. No registró que regularmente cuando se va a producir una canción, un disco, se toma el tono. El tono es la tesitura donde uno va a cantar. Claro. Y no, él nunca me registró. Él me dijo, mira, me traigo un cassette. Es época del cassette. Esto va por aquí. Mi hijo Cris, que está por ahí, ni sabe qué es un cassette. No, ¿qué vas a ver? Era una cinta análoga pequeña, por decirlo así, era análogo. Miniatura. Y entonces, llegué a la casa a poner la casetera en Bogotá. Yo estudiaba. Entonces, viajaba a Cali, estudiaba entre semanas, me iba el fin de semana y grababa. Me devolvía, grabábamos coros, me devolvía. Fue muy tremendo, porque fue septiembre, octubre, ya produciendo el disco y ya me tuve que retirar, hermano. Y decidir si seguía siendo mi carrera de publicista o tomaba el rumbo como músico. Y definitivamente la música. Y te dijo, esto es en do mayor. Me dijo, estos son los temas, apréndetelos, porque Jairo tenía en su concepto el fraseo de los temas. Él me dijo este tema. Amor, se pareció tanto a ti, que no pude guardar en mi cuerpo el deseo. Que la tuve que amar. Sentí la necesidad de tenerme que entregar. Sentí miedo, sentí el peso de poderme equivocar. Él tenía claro. Él me lo cantaba y el que tenía una voz fuerte. Amor, se pareció tanto a ti. Entonces, a uno va poniéndole lo suyo, pero el fraseo, él tenía claro. Y que las palabras dijeran eso, que estaba... Antes de hacer esta canción, como si la noche durara un poco más, en vez de amanecer, como si la lluvia cayera, sin presagio cuando hay sol. Como si el sueño se realizará mucho antes de vivir. Es una aclamación, hermano. Eso no es una poesía. Madre, está en punta. Le voy a dejar en punta simplemente lo siguiente. A mí alguien me dijo alguna vez que Charlie Cardona fue uno de los bendecidos de Nietzsche. Por dos cosas ya les voy a contar. Eso por un lado. Y por otro lado, Charlie Cardona, hoy aquí, exclusivo para Bravísimo, va a bailar salsa con una caleñota. ¡Ay, no me hagas eso, pues! Tenemos una caleña longilínea. ¡Ay, no me hagas eso, hombre! Una caleña eterna. El obelisco, le dice. Y va a ver, va a ver, va a ver este bogotanito. ¿Cómo es que aprendemos a ver paso? Le llama a la línea. La línea, sí. Pero mira, si te le metiste a un mulato allá, no tienes problema con esta mujer. ¡En segundos, en segundos! Charlie Cardona baila con el obelisco molano.